El delegado de Fonatur, Juan González Castelán, anunció varios proyectos de lotes de la Marina Cozumel, ya que se encuentran en trámites para poder llevar proyectos de construcción dentro de ella. Dijo también que estas inversiones pueden motivar a que más empresarios pongan los ojos en la isla, y a su vez exista un beneficio al destino en general, debido a que más turismo estará llegando. Se estima que en el mes de noviembre se dará inicio con las obras. Pues hemos estado trabajando muy de cerca con los inversionistas o los propietarios de los lotes, tanto hoteleros como unifamiliares y multifamiliares, para que ya se animen a invertir en el gran proyecto que es la Marina Cozumel. Hemos estado ya trabajando de cerca con un grupo empresarial de la Ciudad de México, donde ya se está construyendo el primer hotel boutique en la Marina, y ellos son propietarios de otro lote que colinda con el lote donde están construyendo, para hacer un desarrollo hotelero a la brevedad posible. Sí, estamos trabajando con ellos para las solicitudes distintas que tienen en base a los permisos que requieren de su zona federal, o la tramitalología general que se requiere para un proyecto, y estiman que aproximadamente en el mes de noviembre ya podrán estar iniciando con un desarrollo. Pues cualquier tipo de inversión al destino de cuartos hoteleros, de apartamentos condominiales o casas unifamiliares, pues ayuda muchísimo para uno, que las personas se animen a invertir en el destino, dos, el tema del turismo para hacer ruido a nivel estatal, nacional, internacional, de que pues hay más obra y más proyectos en Cozumel, y tres, pues el trabajo directo que hay en el tema de construcción para los constructores, arquitectos, ingenieros locales. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo. Gracias. Gracias.